El techo de cristal todavía existe, y cuando ustedes mencionan que hay jóvenes, mujeres jóvenes, que no quieren pagar los costos para llegar a altos cargos, tiene que ver precisamente con esos costos relacionados con el techo de cristal, que están asociados directamente con el desafío que ya lleva por años, yo me acuerdo que me tocó participar como la fundadora de Comunidad Mujer hace 20 años, que tiene que ver con las políticas de corresponsabilidad, de co-cuidado de la familia en el sentido amplio. Estamos hablando de los niños, estamos hablando de adultos mayores, que es una cosa más frecuente en nuestros hogares, y la carga todavía en las mujeres, principalmente en temas de realización de las labores domésticas, que quedó totalmente en evidencia de manera elocuente durante la pandemia, por lo tanto, factores como los que se mencionan de resiliencia, de esfuerzo, hay mucho esfuerzo para llegar a posiciones más destacadas. ¿Cuál es tu lectura de que estemos al debe en relación a entendimiento del negocio dentro de las habilidades? Además, también creemos que al emparejar la cancha, para que se integren más mujeres, nos permite acceder a los mejores talentos. Dicho un estudio de Lloyd, que leí hace unos días, señala que las empresas diversas tienen ocho veces más posibilidades de lograr mejores resultados de negocio. Entonces, creo que es súper importante votar paradigmas, como tú decías, yo estoy en una industria que se ha entendido siempre como muy masculinizada, y parece como que lo seguir haciendo, ¿ya? Y hoy día, la verdad, es que no hay ninguna razón para que tengamos solamente un 23% de participación femenina en la industria. ¿Cómo fue tu experiencia trabajando en Japón, en un segmento tan masculino como el digital, en una empresa internacional? Fíjate, yo viví en Japón en dos oportunidades. Como universitaria hice la carrera en la Universidad de Tsukuba, donde me recibí, y empecé a trabajar en el mundo financiero, con mucha presencia masculina en Japón, hasta el día de hoy. 30 años después, volví a Japón, pero ya en una asignación como ejecutiva a cargo de un equipo muy grande en nuestra subsidiaria en Japón, y lo primero que me choqueó fue darme cuenta que en esos 30 años que han pasado había ocurrido muy poco cambio. Y digo que me sorprendió porque, para los que no sepan, les comento, Japón en el año 2012 tuvo, en la figura del primer ministro, Shin Suave, una convicción de poner como objetivo, y como una mira, que 30% de las mujeres tuvieran roles de liderazgo en el país al año 2020. Esto fue parte del programa Abenomics, se llamó Womenomics, y fracasó totalmente. Entonces la gran pregunta es qué pasó en Japón, digamos, por qué esto no se logró. Y yo diría que no se logró por un tema ancestral de sesgos, un tema de roles, de presión social, pero porque el tema se abordó como un problema técnico. En Chile, ¿hay algún rumbo más avanzado en cuanto a la retención de talentos femininos? No, yo creo que no hay ningún sector que per se se distinga por haber avanzado a la tasa que ojalá todos quisiéramos ver en materia de participación femenina, especialmente en los puestos de liderazgo. Yo creo que estamos todos bastante al debe. Y eso que yo hablo desde Colbún, como dijo Claudio hace un momento, yo tengo el privilegio de tener tres magníficas directoras en el directorio de Colbún, y beneficiándome a eso. Pero yo creo que el foco, cuando hablamos de cómo dejamos de desperdiciar el 50% del talento que hay en el mundo, y en Chile en particular, tenemos que reconocer que esto no solamente es resultado de una decisión de ser políticamente correcto, ¿cierto? Y de tomar la decisión de decir, mire, yo de acá a un año más quiero tener el 50% de mi dotación de mujeres. Yo creo que acá esto requiere trabajo. Esto no se puede improvisar. Acá, digamos, décadas o cientos de años, ¿cierto?, de carga cultural que explican de por qué estamos hoy día donde estamos. Y lo que yo he visto en las distintas industrias, lo que ha resultado, o aquellas empresas que han avanzado más en el sentido de incorporar a mujeres, especialmente en roles de liderazgo, son aquellas empresas que han emprendido, ¿cierto?, acciones afirmativas, concretas, específicas, para promover la participación de mujeres en roles de liderazgo.